La Luna gira alrededor de la Tierra una vez cada 29 días y medio, moviéndose en un plano ligeramente inclinado con respecto a la órbita de la Tierra. Los eclipses se producen cuando la Tierra, la Luna y el Sol se encuentran en una alineación determinada. Cuando la Luna está casi entre la Tierra y el Sol, nos muestra su cara no iluminada. Es lo que llamamos Luna Nueva. En la mayoría de las ocasiones, la Luna no bloquea la luz del Sol. Sin embargo, algunas veces, la Luna se interpone directamente entre el Sol y la Tierra, por lo que su sombra cae sobre nuestro planeta. Durante breves momentos, los observadores situados en el lugar adecuado de la Tierra pueden ver un eclipse total de Sol. Otros observadores situados en la parte exterior de la sombra de la Luna ven un eclipse parcial. Cuando la Luna está en el lado de la Tierra opuesto al Sol, la Luna aparece llena. En ciertas ocasiones, la Luna pasa directamente por el centro de la sombra terrestre o umbra. Entonces, la Luna llena aparece totalmente oscura. Es un eclipse total de Luna. Cuando la Luna pasa por la parte exterior de la sombra terrestre o penumbra, y parte de la Luna aparece oscurecida por la umbra, se produce un eclipse parcial de Luna. Como la Luna no suele estar directamente alineada con el Sol y la Tierra, es poco frecuente que la sombra de la Tierra caiga sobre la Luna.